Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Poparrapa Freestyle es un grupo de jóvenes que nos reunimos a hacer freestyle, como su nombre lo indica, aquí de distintas partes de la ciudad, de nivel competitivo, para así alimentar los sueños de los jóvenes que están en la ciudad y que tienen este deseo de lograr mucho, aparte del freestyle. ¿Qué nos cuentan un poco de Poparrapa Freestyle, precisamente cuando nace, cómo se organiza? En realidad empezamos hace más de seis años, empezamos en varios lugares porque nos movían de los lugares donde estábamos, estábamos en el pueblito Patojo, pero la policía nos acaba, luego bajamos aquí al Parque Caldas, luego al Benito Juárez, luego al Oando, luego nos logramos establecer aquí en Santa Catalina, hemos estado haciendo trabajo desde hace más de seis años, como lo decimos nosotros, empezando a improvisar, hacer campeonatos para mandar a gente popayana a representar en otros lugares del país, y si ganan en esos lugares del país como Bogotá, Cali, Medellín, pueden ir a Perú, Argentina, España, a representar también a Colombia, no solamente popayana, entonces queremos es eso, que los muchachos de la periferia logren vivir de pronto alguna vez de esto, que eso también es muy bueno. ¿Qué significa el freestyle o este género que ustedes practican? Más que todo se maneja, por así decirlo, como un estilo libre, en expresar, digamos, lo que uno le quiere transmitir a las personas, comunicarse, digamos, de una manera que no sea hablando común y corriente como lo haría, sino expresándolo mediante la música, expresar una idea o un sentimiento hacia los demás para que lo puedan compartir y sentir lo chévere que es esto. Obviamente hay que tener un talento, pero digamos que una persona del común puede llegar a sacar ese talento, esa forma de lo que ustedes trabajan. Sí, mira que han llegado a nosotros personas que inclusive ellos mismos consideran que no tienen talento, pero desarrollando diversas actividades, prácticas, perdiendo ellos el temor al público y a toda esta cuestión, han logrado avanzar en nivel, hoy día son de los mejores representantes de nuestra ciudad. Entonces es algo muy motivador porque no hay un género específico que haga parte de esto, sino que cualquier persona pueda hacer freestyle, un niño, un anciano, hombre, mujer, no importa, cualquiera pueda hacer freestyle. ¿Qué significa para ustedes este tipo de actividades que viene de la administración municipal? Realmente es un incentivo bastante fuerte para nosotros porque, lo dicho, como nos toca con las uñas, que nos toca trabajar muy fuerte, nosotros estudiamos y trabajamos aparte, además de lo que hacemos. Es un incentivo bastante bueno, nos adelanta muchísimo trabajo porque teníamos pensado de dónde conseguir un patrocinio, tenemos que estar buscando ese tipo de cosas, pero con la alcaldía, gracias a Dios, nos ayudó bastante, la verdad. Ha sido una gran ayuda, la verdad. ¿Qué le diría a ustedes a quienes hoy les gustaría seguir estos pasos? No, pues que, digamos, lo intente. La verdad, hoy en día hay formas muy fáciles de hacer freestyle. Puede buscar videos en YouTube o puede, digamos, si se encuentra en la ciudad, asistir al Parque Santa Catalina o en diferentes ciudades ver publicaciones relacionadas con esto. Y con el simple hecho de que, digamos, se presente en un evento, va a haber, bueno, esto es así, ah, entonces puede intentarlo. Y más que todo, practicar y tener en casa una disciplina constante. ¿Cómo los ubican ustedes? Nosotros aparecemos en las redes sociales como Poparrapas Freestyle, en Instagram, en Facebook. Sí. Poparrapas Freestyle. Y, bueno, por ahí pueden escribirnos en el interno, pueden estar pendientes de las publicaciones que estamos compartiendo con antelación de cualquier evento o presentación para que nos acompañen. En el Parque Santa Catalina nos estamos reuniendo, como dice mi compañero, principalmente. Y, bueno, allá los esperamos a todos. Una rima última para Cauca Noticias Radio. Nosotros nos enlazamos con emisoras comunitarias. Hay gente de los municipios que le gusta esto. ¿Qué le diríamos? Bueno, vamos a improvisar un poco para Cauca Noticias. Vamos a ver que el freestyle y el rap en Popayán no va a ser primicia porque estamos haciéndolo desde hace tiempo como con sedicia. Pero lo que queremos hacer siempre es expresar buenas noticias. Buenas noticias como las que da mi compañero. Qué elegante que le den la importancia al rapero. Porque estamos aquí, créelo, y representamos lo que aquí sigue siendo bueno. No todo es malo, no todo es problema. Hay mucho que aún vale la pena como nosotros haciendo esto, como tirando textos y no poniendo pretextos. Me manifiesto porque todos lo debemos hacer y representar Popa Rapas para mí es un placer. Yo sé que hay mucho por lograr, por alcanzar. Mientras tanto, nunca vamos a parar de caminar. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.